Y ahora te topo otra vez Mujeres Hoy es otro momento de volverte a ver Y después sin quiera tenerte otra vez Desde mi mente sigo enamorado Tienes un encanto que me ha cautivado El tiempo va pasando y no puedo olvidarte Aunque tú me castigues no puedo odiarte Tengo quedando todos mis sentimientos Y tú me pagas con cruel estormento Ya no me determinas de niegar tu amor Y con tu indiferencia me causas dolor Ya no me determinas de niegar tu amor Y con tu indiferencia me causas dolor Mujer difícil te gusta sufrir Oportunista del ruego y la pasión Como te quiero me quieres destruir Por tu desprecio sufre mi corazón Mujer difícil recuerda que una vez Nos comprendimos formando un dulce amor Hoy has cambiado cometiendo un error Reconciliamos volvamos otra vez Porque es difícil no seas así Que con mi vida vas a terminar Recuerda el día que te conocí Nunca pensé que fueras a cambiar Ya no me determinas de niegar tu amor Y con tu indiferencia me causas dolor Ya no me determinas de niegar tu amor Y con tu indiferencia me causas dolor Mujer difícil te gusta sufrir Oportunista del ruego y la pasión Como te quiero me quieres destruir Por tu desprecio sufre mi corazón Mujer difícil recuerda que una vez Nos comprendimos formando un dulce amor Hoy has cambiado cometiendo un error Reconciliamos volvamos otra vez Porque es difícil no seas así Que con mi vida vas a terminar Recuerda el día que te conocí Nunca pensé que fueras a cambiar Y aún no entiendes Gracias por ver el día Y ya no entiendes 放cribete Y ya no entiendes Compxic par cf po par 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 par